Y todos te quieren robar, lo que no saben es que no te, te hacen de cualquiera Y todos te quieren robar, lo que no saben es que hoy, yo te voy a buscar Y sé que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía No me lo decías, como yo te lo hacía, como yo te decía que soy, eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía No me lo decías, como yo te lo hacía y es que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú sabes que tú eres mía, mía No me lo decías, como yo te lo hacía Dile que tú eres mi mujer, que suena a más nadie que no lo quiere perder Que yo te traigo a morder desde los tiempos de ayer Baby, yo te quiero hasta el amanecer, y encerrecer, y anochecer Quiero decirte lo tanto que te quiero, y dile al mundo entero Que yo soy el primero, y dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Mía, mía, mía Tú sabes que eres 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 mía, mía, mía Mía, 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 mía Mía, 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 mía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!